Una noche un hombre tuvo un sueño. Soñó que caminaba por la orilla de la playa con Cristo. Mientras caminaban por la suave arena, en el cielo aparecían imágenes de los momentos más importantes de su vida, aquellos que lo marcaron, momentos buenos y malos. Por cada escena de su vida, el hombre notó que había dos pares de huellas, unas de él y otras del Señor. Por el camino recordó el día que, después de mucho trabajo y esfuerzo, finalmente obtuvo su título universitario. Recordó el día en que conoció a su amado hijo, sin duda el más feliz de su vida, pero también recordó episodios muy oscuros y tristes de su vida, como el día en que perdió a su padre. Cuando llegaron al final del camino, la última escena de su vida apareció frente a él, pero antes de verla, miró hacia atrás para recordar el pasado, pero notó algo curioso en la arena. Se dio cuenta que, en algunas partes del transcurso de su vida, solo había un par de huellas. También notó que esto sucedía solo en los momentos más tristes de su vida. Se sintió molesto, así que le dijo a Cristo, Señor, me siento defraudado. Tú me dijiste que caminarías junto a mí por el camino de la vida si yo decidía seguirte, pero noté que, en los momentos más difíciles de mi vida, aquellos en los que más te necesitaba, solo hay un par de huellas. No entiendo, Señor, ¿cómo pudiste abandonarme? Jesús, con una sonrisa, le dijo al hombre, Tienes razón, hijo. En los momentos más difíciles de tu vida, solo hay un par de huellas. En aquellos tiempos de sufrimientos, yo te cargué en brazos. Esas son mis huellas. Hijo mío, yo te amo y jamás te abandonaría. En los momentos difíciles, aunque no lo veas, Dios está contigo para ayudarte a superar todo lo malo. Él camina junto a ti durante todo el transcurso de tu vida y te lleva en sus brazos cuando más lo necesitas. Si te gustó esta reflexión, recuerda que puedes darnos tu apoyo dándole me gusta y compartiendo este video con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si quieres recibir notificaciones de nuestros próximos videos, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. Eso nos ayudaría mucho. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!